Hola, ¿qué tal? Somos Centro Atenea Espiritual y estamos aquí compartiendo contigo este curso de Los Ángeles. Vamos a continuar con esta clase de trabajar en grupos. Si eres tan afortunada o afortunado como para formar un pequeño grupo de personas en sintonía que se reúnan para meditar y rezar, la ayuda que podréis recibir será inmensa y también será inmensa la ayuda que podréis dar a vuestros semejantes. Os podréis reunir para enviar energía curativa por medio del ángel a personas enfermas, también para enviar energía de luz, pensamiento de solidaridad, comprensión, amor fraternal y desinteresado hacia lugares o personas. Por ejemplo, hacia una persona estaviada, una persona acusada injustamente, hacia un lugar en la que ha ocurrido una catástrofe o un desastre natural o hacia una nación en guerra. Antes de iniciar la plegaria, lávense cuidadosamente las manos, símbolo de la ablusión ritual con la que había que acercarse al templo. Después hablen entre ustedes para decidir cómo utilizar la energía y hacia quién va dirigida. Después de esto, entrad por algunos minutos en silenciosa meditación, fijando en vuestra mente la imagen del ángel. Pedidle con simplicidad que intervenga con sus legiones para sanar, aconsejar, proteger. Terminad con una plegaria colectiva de acción de gracias. Naturalmente, esto no es sino un bosquejo básico. Ustedes podrán aportar vuestra propia iniciativa con todas las modificaciones que consideran oportunas. Aquí te comparto una noticia que sucedió en la madrugada del 2 de octubre de 1996. Un recolector de basura del barrio de Baracas notó algo raro en la bolsa de residuos cerrada que estaba a punto de lanzar al sistema triturador de su camión. Lo abrió, encontró ahí a una bebita de 2 kilos 400 gramos, que no tenía más de 4 horas de nacida. La llevó de inmediato a la maternidad Sarda, donde con amor y ciencia la dejaron en perfecto estado de salud a las 24 horas. El hecho se hizo público y más de 200 familias se ofrecieron para adoptarla. Al tener que anotarle en su historia clínica, los médicos coincidieron en llamarla milagros. El hombre que la halló es Miguel Ángel Van de Bergen, 42 años, casado, dos hijos. Lloró ante los periodistas de pura bronca y emoción. Miguel significa quien como Dios. El ángel significa enviado de Dios. El hecho ocurrió el mismo día en que la iglesia católica celebra, desde hace unos 300 años, el día del ángel de la guarda. Hasta aquí concluimos esta clase. Recuerda ver todos los videos, llevar tu secuencia para que vayas al pendiente de este curso de los ángeles en nuestra vida. Comparte todos estos videos que hemos realizado de este curso de los ángeles en nuestra vida en todas tus redes sociales para que llegue a todas las personas y así todos puedan cambiar su vida y que tengan en ella la presencia de los ángeles. Soy la maestra Estivia, un fuerte abrazo para todos, bendiciones infinitas y hasta pronto.